punto com. Iniciamos con el duro llamado de atención por parte del gerente de la mesa por la salud en Bolívar, Rubén Sabugal, contra el distrito de Cartagena, quien por medio de su cuenta de Twitter arremetió por la falta de claridad en la información por parte del DADIS en relación con las cifras de ocupación en las UCI de pacientes COVID. El especialista aclaró que el Hospital Universitario del Caribe tiene un 100% de ocupación en las UCI y dio a entender que las cifras en otras instituciones prestadoras de salud deben ser publicadas diariamente. Exigió rigor y seriedad y no maquillar los datos. A propósito del coronavirus, Cartagena sigue disparada en contagios. Según el Instituto Nacional de Salud, 993 personas adquirieron el virus en su organismo en las últimas horas. En el más reciente boletín de esa institución, seis personas habrían fallecido en esta ciudad por causas asociadas al coronavirus. Los muertos en Colombia siguen batiendo récords. 664 ciudadanos perdieron la batalla contra el mortal virus en las últimas horas y 32,376 se contagiaron. Si se mantiene la tendencia, el país hoy superaría las 105,000 muertes por COVID-19. Los contagios llegaron a 4,158,716. Los recuperados suman 3,854,457 y los casos activos subieron a 187,395. Encontexto.com Y mientras en Cartagena aumentan los contagios y las muertes asociadas al coronavirus, el alcalde de la ciudad sigue en celebraciones. La más reciente fue la marcha del orgullo y la dignidad a la diversidad sexual. Cada humano, cada ser humano es un mundo diferente. Estamos celebrando el mundo del Día de la Diversidad. La gente puede ser para un lado, para el otro, para los dos lados, puede no tener ningún lado. ¿Qué carajo? Todos somos humanos. Encontexto.com En otras noticias de la heroica, varios operativos desarrollados por uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena permitieron el decomiso de 132 armas blancas y 565 dosis de sustancias estupefacientes. También se capturaron un total de 20 personas por tener cuentas pendientes con la justicia. La policía acompañó el cierre de seis establecimientos públicos por no tener los documentos en regla y desconocer las normas relacionadas con la prevención del COVID-19. Encontexto.com En noticias relacionadas con el Caribe colombiano en Montería y otras zonas del país, la Fiscalía ocupó bienes al parecer pertenecientes a una red delincuencial que se dedicaba a préstamos llamados gota a gota. El trabajo liderado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con su Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, apoyados por tropas de la séptima división del Ejército Nacional, permitió imponer medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 26 bienes avaluados en cerca de 3 mil millones de pesos. El material de prueba recaudado evidenció que las propiedades ubicadas en Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Medellín, Antioquia, Montelíbano y Montería, Córdoba habrían sido adquiridas con dinero producto de actividades ilícitas relacionadas con el cobro de intereses de usura, constituyéndose un incremento patrimonial injustificado.